La opositora Sofía Gadea afirma que en el país cada año se suma un gran número de jóvenes egresados de las universidades sin poder ejercer su profesión, por lo que recomienda que se deben de crear políticas públicas que implementen el primer empleo. Pues sabemos que en Nicaragua los jóvenes en su mayoría son jóvenes universitarios y culminan su carrera y desgraciadamente Nicaragua nos presta las condiciones para poder ejercer tu trabajo acorde a la carrera que uno está ingresando y de igual manera pues no podemos decir vamos a trabajar o desarrollarnos en lo que nosotros nos profesionalizamos. Lo que necesitamos es que el gobierno de Nicaragua preste las condiciones y de igual manera nos presente a nosotros los jóvenes políticas públicas gubernamentales para que nosotros los chavalos y chavalas podamos ejercer nuestras carreras. Porque recordemos que cuando llegamos a una empresa o llegamos a lo que queremos desarrollarnos debido a acorde a nuestra carrera debería de que nosotros los chavalos y chavalas nos permitan, ya que en la Asamblea Nacional ya hay una ley que nos permita a nosotros que la oportunidad del primer empleo, lo que pasa, que no es implementada esta ley. Gadea agrega que hay limitancias para poder desarrollar dicha carrera en el país. Buscar otras alternativas, buscar desempleo informal, salir a las calles a trabajar, mucho vemos a los chavalos a veces universitarios ya en profesión, emprendiendo, vendiendo refrescos en sus hogares, buscar otro tipo de manera de vida porque en Nicaragua no presta las condiciones, recordemos que el país vive una crisis económica muy inestable. Noticias 12, Darlene Tellez ¡Gracias! ¡Gracias!